¡Hola, tío Mario! ¿Qué haces? Estoy trayendo este increíble panal de abejas que se quedará a vivir en el zoo. ¡Ah! ¡Qué interesante! ¿Y tú? Yo estoy muy ocupado investigando insectos también increíbles. ¡Adiós, tío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Silencio, pequeños ruidosos! ¡Lulú, no trates así a las cigarras! ¿No ves que están haciendo su música? ¡Su música me desconcentra y no puedo ensayar mi baile, Teo! ¡Y no me interrumpas! ¡Cuidado, Tamito! ¡No des un paso más! ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Qué sucede? Casi aplastas a las pobres hormiguitas que están trabajando muy duro. ¡Ah! ¡Era eso! ¡Qué exagerado por unas hormiguitas así de chiquititas! ¡Ja, ja, ja! ¡Se despega! ¡Ja, ja, ja! ¡Y se pega! ¡Ja, ja, ja! ¡Alto ahí! ¡Deténganse! ¡Estábamos jugando! ¡Ja, ja! ¡Están molestando a los pobres caracoles y no los dejan comer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era eso nada más! ¡Qué exagerado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Teo es un caracol! ¡Ja, ja, ja! ¡No es gracioso! ¡Ya! ¡Ya te tengo! ¡Alto ahí, pequeño monstruo volador! ¡Alto, Pedro! ¡Qué locura estás haciendo! ¿Y qué pasa? ¿Qué locura? ¿Dónde hay un loco? ¡Tú eres el loco que espanta mariposas! ¡Oh, era eso! ¡Ja, ja, ja! ¡No estoy loco! ¡Hago karate caza mariposas! ¡Ja, ja! ¡Adiós, Teo! ¡Tío Mario! ¡Tamito Chulo, Winona y Pedro molestan a los pequeños e indefensos insectos! ¡Ajá! ¿Y tú les pides que no lo hagan? ¡Sí, pero nadie me presta atención y me burlan! ¡En un caso como este, lo ideal es dar una lección a nuestros amigos! ¡Sí, para que aprendan a respetar a los más pequeños! Ahora, ¿y entonces? ¡Hola, Lulú! ¡Ay, qué miedo! ¡Recuerda no molestar a las cigarras! ¡Cuidado, Tamito! ¡Ay, qué susto! ¡Que te pueden atropellar! ¡Cuidado, Chulo! ¡No se te hace fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa aquí? ¡Estamos practicando karate atrapa a Pedro! ¿Qué le pasa a Teo? Teo acaba de mostrarles algo. ¿Qué hicimos lo mismo? ¡A sus pequeños amiguitos los insectos! ¡No hagas a los demás! ¡Lo que no quieres que te hagan a ti! ¡Ay, qué tiernos son! ¡Ah, socorro, monstruo! ¡Ah, socorro! ¡Ah, socorro! ¡No hagas a ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!